Lo que el hombre necesita no es la homeóstasis, sino lo que yo llamo la no dinámica, es decir, la dinámica espiritual de un campo de tensión bipolar en el cual un polo viene representado un polo viene representado por el significado que debe cumplirse y el otro polo por el hombre que debe cumplirlo y no debe pensarse que esto es cierto solo para las condiciones normales, su validez es aún más patente en el caso de individuos neuróticos. Cuando los arquitectos quieren apuntalar un arco que se hunde, aumentan la carga encima de él, para que sus partes se unan así con mayor firmeza. Así también si los terapeutas quieren fortalecer la salud mental de sus pacientes, no deben tener miedo a aumentar dicha carga y orientarles hacia el sentido de sus vidas. Una vez puesta de manifiesto la incidencia beneficiosa que ejerce la orientación significativa, me ocuparé de la influencia nociva que encierra ese sentimiento del que se quejan hoy muchos pacientes, a saber, el sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un sentido. Se ven acosados por la existencia de su vaciedad íntima, del desierto que albergan dentro de sí. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conformaban la conducta del animal y le confieren seguridad. Seguridad que como el paraíso le está hoy vedada al hombre para siempre, el hombre tiene que elegir, pero además en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece pues de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar debería hacer lo que otras personas hacen, conformismo, o hace que las otras personas quieren que haga. Es un totalitarismo. Mi equipo del departamento neurológico realizó una encuesta entre los pacientes y los enfermos del hospital policlínico de Viena y en ella se reveló que el 55% de las personas encuestadas acusaban un mayor o menor grado de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad de ellos habían experimentado la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a vascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío es hoy causa de más problemas que la tensión y desde luego lleva más casos a la consulta de psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo que ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo ese tiempo libre recién adquirido. Pensemos por ejemplo en la neurosis del domingo. Esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos se pone de manifiesto su vacío interno. No pocos casos de suicidio pueden rastrearse hasta ese vacío existencial. No es comprensible que se extienda tanto los fenómenos del alcoholismo y la delincuencia juvenil a menos que reconozcamos la existencia del vacío existencial que les sirve de sustento. Esto es igualmente válido en el caso de los jubilados y de las personas de edad, sin contar con que el vacío existencial se manifiesta enmascarado con diversas caretas y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante una voluntad de poder en la que cabe su expresión más primitiva. La voluntad de tener dinero. En otros casos en que la voluntad de sentido se frustra viene a ocupar su lugar la voluntad de placer. Esta es la razón de que la frustración existencial suele manifestarse en forma de compensación sexual. Y así en los casos de vacío existencial podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva. Algo parecido sucede en las neurosis. Hay determinados tipos de mecanismos de retroacción y de formación de círculos viciosos que trataré más adelante. Sin embargo, una y otra vez se observa que esta sintomatología invade las existencias vacías en cuyo seno se desarrolla y florece. En estos pacientes el síntoma que tenemos que tratar no es a una neurosis noogena. Ahora bien, nunca conseguiremos que el paciente se sobreponga a su condición si no complementamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia ya que al llenar su vacío existencial se previene al paciente de ulteriores recaídas. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en los casos noogenos como señalábamos antes, sino también en los casos psicógenos y sobre todo en lo que yo he denominado pseudoneurosis somatógenas. Desde esta perspectiva se justifica la afirmación que un día hiciera Magda B. Arnold. Toda terapia debe ser además logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos a continuación lo que podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de su vida. Dudo que haya ningún médico que pueda contestar a esta pregunta en términos generales, ya que el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales puede equipararse a la pregunta que se le hizo a un campeón de ajedrez. Dígame maestro, ¿cuál es la mejor jugada que puede hacerse? Lo que ocurre es sencillamente que no hay nada que sea la mejor jugada o una buena jugada si se la considera fuera de la situación especial del juego y de la peculiar personalidad del oponente. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene en ella su propia misión que cumplir. Cada uno debe llevar a cabo un cometido concreto. Por tanto, ni puede ser reemplazado en la función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como única es su oportunidad para instrumentarla. Como quiera que toda situación vital representa un reto para el hombre y le plantea un problema que solo él debe resolver. La cuestión del significado de la vida puede en realidad invertirse. En última instancia, el hombre no debe inquirir cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es a él a quien se inquiere. En una palabra, a cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. Solo siendo responsable puede contestar a la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable. La esencia de la existencia Este énfasis en la capacidad de ser responsable se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. A saber, vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubieras obrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Me parece a mí que no hay nada más que pueda estimular el sentido humano de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar en primer lugar que el presente ya es un pasado y en segundo lugar que se puede modificar y corregir ese pasado. Este precepto enfrenta al hombre con la finitud de la vida así como con la finalidad de lo que cree de sí mismo y de su vida. La logoterapia intenta hacer al paciente plenamente consciente de sus propias responsabilidades. Razón por la cual ha de dejarle la opción de decidir por qué ante qué o ante quién se considera responsable. Y por ello el logoterapeuta es el menos tentado de todos los psicoterapeutas a imponer al paciente juicios de valor pues nunca permitirá que éste traspase al médico la responsabilidad de juzgar. Corresponde pues al paciente decidir si debe interpretar su tarea vital siendo responsable ante la sociedad o ante su propia conciencia. Una gran mayoría no obstante considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Estos son los que no interpretan sus vidas simplemente bajo la idea de que se les ha asignado una tarea que cumplir sino que se vuelven hacia el rector que les ha asignado dicha tarea. La logoterapia no es ni labor docente ni predicación. Está tan lejos del razonamiento lógico como de la exhortación moral. Dicho figurativamente el papel que el logoterapeuta representa es más el de un especialista en oftalmología que el de un pintor. Éste intenta poner ante nosotros una representación del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo intenta conseguir que veamos el mundo como realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ampliar y ensanchar el campo visual del paciente de forma que sea consciente y visible para él todo el espectro de la significación y de los principios. La logoterapia no precisa imponer al paciente ningún juicio pues en realidad la verdad se impone por sí misma sin intervención de ningún tipo. al declarar que el hombre es una criatura responsable y que debe aprender el sentido potencial de su vida quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique como se trata de un sistema encerrado. Por idéntica razón la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización esta no puede ser en sí misma una meta por la simple razón de que cuanto más esfuerce el hombre por conseguirla más se le escapa pues sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida en esa misma medida se autorrealiza en otras palabras la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí misma sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia trascendencia no puede considerarse el mundo como simple expresión de uno mismo ni tampoco como mero instrumento o como medio para conseguir la autorrealización no puede alcanzarse la autorrealización no puede alcanzarse la autorrealización de la autorrealización